qué tal amigos bienvenidos a autos básicos en esta ocasión porque uno de ustedes lo pidió vamos a comparar las características de las versiones Peugeot 2008 y volkswagen t-cross así que quédate con nosotros para conocer sus diferencias comenzamos queremos aclarar que este vídeo de la t-cross no corresponde a la versión básica ya que no hemos grabado la versión pero las especificaciones si corresponden a la versión básica y bueno amigos vamos a comenzar con la t-cross en el apartado del exterior la cual te ofrece faros de halógeno luz diurna led luces automáticas faros de niebla en halógeno con función de curva estática calaveras led espejos eléctricos rines de aluminio de 17 pulgadas y barras en techo y la 2008 te ofrece faros led luz diurna led luces automáticas calaveras led espejos desplegables eléctricamente rines de aluminio de 16 pulgadas y sensor de lluvia y luz y en el apartado del interior la t-cross te ofrece asientos en tela climatronic retrovisor manual descansa brazos delantero volante en piel con controles de audio y teléfono freno de mano mecánico botón de encendido y su volumen de la cajuela es de 373 litros y la 2008 te ofrece asientos en tela aire acondicionado automático espejo retrovisor electrocrómico volante en piel con controles de audio y teléfono freno de mano mecánico y su volumen de la cajuela es de 434 litros no olvides buscarnos en nuestras redes como autos básicos y en el apartado de la tecnología la t-cross te ofrece llave inteligente control crucero monitoreo de presión de llantas una pantalla de 6.5 pulgadas con android auto y apple car play 6 bocinas y bluetooth sd y usb en la 2008 te ofrece control crucero monitoreo de presión de llantas una pantalla de 7 pulgadas con android auto y apple car play 6 bocinas y bluetooth y usb y en el apartado del motor la t-cross te ofrece un motor de 1.6 litros a 4 cilindros con una potencia de 110 caballos de fuerza a 5.500 revoluciones y unas libras-pie de torque de 113 a 3.850 revoluciones su rendimiento combinado para la transmisión manual es de 17.1 kilómetros por litro y para la transmisión automática es de 16.5 su transmisión es manual de 5 velocidades o tiptronic de 6 velocidades y la 2008 te ofrece dos motores este que es el de la transmisión manual el cual te ofrece 1.2 litros turbo a 4 cilindros con una potencia de 100 caballos de fuerza a 5.500 revoluciones y unas libras-pie de torque de 151 a 1750 y el motor de la transmisión automática cuenta con 130 caballos de fuerza y 169 libras-pie de torque su rendimiento combinado es de 15.6 kilómetros por litro para la transmisión manual y para la transmisión automática es de 15.4 su transmisión es manual de 6 velocidades o automática de 6 y en el apartado de la seguridad la T-Cross te ofrece 6 bolsas de aire control de estabilidad freno de disco delantero y tambor trasero ABS EBD asistente de ascenso en pendientes cámara de reversa sensores de reversa control de tracción corte de alimentación en caso de impacto función de freno multicolisión y bloqueo diferencial deportivo y la 2008 te ofrece 6 bolsas de aire control de estabilidad freno de disco en las cuatro ruedas ABS EBD BA asistente de ascenso en pendientes cámara de 180 grados y sensores de reversa y en el apartado de los precios durante este mes de junio la T-Cross tiene un precio especial la cual en su versión manual te cuesta 353.990 y la versión Tiptronic te cuesta 373.990 pesos y la 2008 te cuesta en su versión manual 364.900 y la versión automática te cuesta 402.900 pesos dando una diferencia de 10.910 pesos para la versión manual y 28.910 para la versión automática donde la T-Cross es más barata y en el apartado de la garantía ambas te ofrecen una garantía de 3 años o 60.000 kilómetros y por último en el apartado de los seguros la T-Cross te cuesta en su cobertura amplia 17.058 pesos y la 2008 en su cobertura amplia te cuesta 19.910 dando una diferencia de 2.852 en donde la T-Cross es más barata ahí lo tienen amigos y ustedes ¿cuál se comprarían? si quieres ver más videos como estos suscríbete a Autos Básicos nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!